Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del prurito. Así me llaman, ¿no? Cuando da comezón la piel. Es cosor, ardor. Pero principalmente lo que entendemos como comezón que va variando su intensidad a veces es leve, ¿no? Recién comienza. Pero luego nos rascamos. Bueno, pues, a medida que nos vamos rascando se vuelve más intenso, ¿no? De tal manera que se expresa la gente diciendo que mientras más se rasca, más comezón le da. Bueno, hay que entender este tipo de situación. Realmente es un aviso, ¿eh? A veces no quiere decir que el problema esté exactamente en el lugar que nos da comezón. Puede estar en otra parte. Pero bueno. Nos rascamos y entendemos nosotros que ahí está el mal, ¿no? Lo incómodo, pues, de ahí parte, de ese sitio. Pero a veces, pues, observamos y no notamos nada extraño. Es que realmente es un síntoma, ¿no? Un signo. Un aviso, una señal. En sí, no es una enfermedad, ¿no? El picor, la comezón. Simplemente, pues, es una molestia muy desagradable. Ocurre en la piel. Hace que el paciente se esté rascando, frotando, con el objetivo de aliviar el síntoma. En la mayoría de los casos es muy molesto. A veces se presenta con o sin dolor. Bueno. Sencillamente es una reacción de nuestro organismo ante algo que está amenazando. Algo que le puede dañar o que le está dañando o que le está provocando ya alteraciones. Es un aviso. Habrá que buscar, entonces, la causa real, exacta. De lo contrario, pues, si nos abocamos a aplicar ahí alguna ayuda contra la comezón, pues, realmente el problema sigue, ¿no? Porque no lo hemos ubicado, detectado y desactivado. Es lo que tenemos que hacer. O sea, este tipo de sensaciones en la piel, pues, es una señal de aviso. Está revelando posibles peligros. Este es un reflejo defensivo. Así, así podemos decirle. Es un reflejo defensivo. Así como, por ejemplo, cuando nos retiramos del fuego, quitamos nuestra mano cuando percibimos el calor. Es un acto de reflejo defensivo. Ahora, igual a comezón. Claro, con diferente manifestación, pero es lo mismo. Es un reflejo defensivo. En principio, el picor es también, entonces, un mecanismo de defensa. Provoca ganas de rascarse. Esto puede servir para eliminar, no siempre, cuando son internos, no, pero está avisando. Si es externo, bueno, algunos, no sé, algunas amenazas reales de insectos, ácaros, piojos también. Puede ser, ¿no? Nos provocan comezón cuando nos están succionando la sangre. Por ejemplo, las garrapatas. Nos queda la sensación, no se nos quita. Es un acto defensivo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si se trata de un ácaro, lo que provoca la sarna, pues ocurre que va acabando túneles abajo de nuestra piel. No lo vemos, pero nuestro cuerpo nos está avisando que algo ya invadió nuestra piel. Aunque no lo veamos, pero sí el aviso, ¿no? De que hay sarna. Entonces, pues habrá que atacar directamente esa situación. También si hay piojos o chinches. Bueno, los piojos los cargamos en el cuerpo, ¿no? En las zonas con cabello, con vello. En las chinches, pues, se ocultan en la noche. Atacan y se ocultan durante la luz, durante el día. Pues en la ropa de cama, en el colchón. A saber, ¿no? Pero bueno, nos está avisando nuestro cuerpo de que algo lo está atacando, que lo está dañando. Bueno, puede ser también aviso de un padecimiento diferente, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Otras más, ¿no? Que vamos a ir mencionando. Cuando ya los riñones no están filtrando bien, pues ya hay muchas sustancias que definitivamente no están siendo filtradas. Y por lo tanto, la presencia de ellas, al no desecharse, no arrojarse fuera del cuerpo, están provocando picor. Entonces, pues tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Que nos está favoreciendo a través de las señales que está enviando con el picor. Y decíamos, hay enfermedades cutáneas, ¿no? La neurodermitis, padecimiento que va a dar este síntoma. Las alergias, la urticaria también. Algunas infecciones cutáneas, algunos trastornos metabólicos. En esto, pues, incluimos la diabetes, que también puede causar entonces el prurito. Ahora sí, también pacientes con padecimientos hepáticos, o sea, enfermedades en el hígado. Problemas en la pureza de la sangre, bueno, que está muy sucia, ¿no? Que necesita depurarse, pues da comezón la piel. Casi esto es lo que mayormente provoca en la gente el prurito. Estos granitos comezonientos, este picor exagerado a veces, a veces ténue, pero vaya incrementándose y si no resolvemos, si no atendemos. También algunos medicamentos pueden provocar prurito. Como uno de sus efectos secundarios hay que estar al pendiente, ¿verdad? Para cuando así sea, buscar la información correspondiente. Y bueno, tomar decisiones junto con su médico, claro, no propias. Ahora, el picor puede estar también delimitado en ciertas áreas cutáneas. Por ejemplo, el picor anal, que generalmente tiene que ver con los parásitos, con las amibas, con las malas condiciones de nuestro intestino. En la zona genital también. En el cuero cabelludo, cuando hay caspa, hongo. Bueno, alguna cosa, ¿no? Generalmente, pues es eso, ¿no? Pueden ser la presencia también de piojos. Liendres, bueno, qué sé yo. También se ve en nuestros días, ¿eh? Sobre todo, pues, en zonas de convivencia, ¿no? Donde se reúne la gente para estudiar, por ejemplo, los niños en las zonas escolares. En las guarderías. Bueno, en muchos sitios, ¿no? Donde hay una convivencia muy cercana. Pues hay ese tipo de parásitos, ¿no? De insectos. Bueno, entonces, tenemos que atender esta comezón. Por ejemplo, cuando hay parásitos, ya mencionamos la escabiosis, ¿no? O sea, la sarna. Pero hay infecciones fúngicas, lo que es micosis. Adergias, puede ser incluso hasta por el sol. También da comezón. Entonces, pues, vamos a buscar cómo atender. Ahora, también, tristemente, algunos padecimientos, pues, se hacen avisar de que están presentes a través de la comezón, del prurito, de rascado de la piel. Puede ser, por ejemplo, hipertiroidismo o hipotiroidismo, problemas con tiroides. Puede ser también algún cáncer, ¿no? Alguna neoplasia. También puede ser el consumo de drogas, ¿eh? O sea, se provoca una hipersensibilidad, que es inducida precisamente por el consumo de drogas. A veces, notamos en las personas que tienen adicción a los enervantes, pues, ese tipo de problemas en su piel. Padecimientos de la sangre, por ejemplo, la anemia, ¿no? Anemia por falta de hierro. Este es un aviso. Hay que tomarlo en cuenta. Padecimientos hepáticos pueden ser la cirrosis o una congestión biliar. También puede provocar que la persona esté con mucha comezón. Infecciones con determinados agentes patógenos, ¿no? Las lombrices intestinales, los parásitos, los piojos. Ah, incluso, ¿eh? Hay que considerarlo. No se trata de ser sensacionalistas, sino de ser muy claros y específicos para que la persona comprenda bien cómo atender un malestar de este tipo y aprovecharlo como señal. Nos está avisando. Por ejemplo, en el caso de los padecimientos psicológicos o emocionales, la persona ya puede estar padeciendo un trastorno obsesivo compulsivo. Por eso se rasca, ¿no? Mucho, mucho, hasta se daña. Se horada. Se hace una llaga, se hace otra. No, hombre, es terrible. Pero el problema no está en su piel. Sino que la persona con ese tipo de trastorno, pues, quiere quitarse imperfecciones, quiere, no sé, es obsesiva, o sea, hace actos repetitivos, repetitivos, muchas veces hasta que daña, no sé si se está lavando los dientes, muchas veces hasta que daña el esmalte. Así que imagínense qué hace con la piel. Puede tener delirio de parasitosis, de que andan caminando algunos gérmenes. Algo le camina, pues, también es un problema con la psique, con la mente, que hay que atender debidamente en la formulación, hay que agregar. Si es que la persona pues tiene depresión, puede ser, ¿no? A veces piensan que están infestados de parásitos y no es cierto. Ahora, también puede ser alergias, bueno, a la lana, al vidrio. Puede estar muy estresada la persona o sencillamente puede ser sequedad en la piel, lo cual, la sequedad es un aviso también de que o se está deshidratando la persona o está anémica o bien le faltan nutrientes. Algo está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que atender debidamente ese tipo de situaciones para que la persona se recupere. Y digo, pues, es un aviso, ¿no? Pero, pues, hay que atenderlo. Ese aviso no hay que ignorarlo. Entonces, hay que recordar que puede ser en la misma piel un padecimiento. Puede ser un eczema, piel seca, psoriasis también, problema autoinmune. Puede ser una picadura de insectos, ya vimos, ¿no? Mosquitos también. Puede ser una enfermedad interna. O sea, ya vimos cuando es en la piel. Ahora vamos a ver cuando es interna. Puede ser una enfermedad hepática, pero también renal, ¿eh? Y puede ser también un problema con la tiroides. Ahora, también puede ser un trastorno del sistema nervioso. Nervios muy alterados. O lo que llamamos culebrilla, que es provocada por el herpes zóster. Y bueno, por el padecimiento psiquiátrico, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo. Reacciones alérgicas, la lana, muy común, ¿no? A veces compramos una prenda que es de lana y andamos todo el día con mesonientos, hay que cambiársela, nada más. Pero también puede ser sustancias químicas que pueden estar en el hogar. jabones, perfumes, productos cosméticos, la gente se pone una crema que a veces piensa que es muy fina y de pronto así que se llena de granos. Algunos energésicos como los opioides también causan picazón. Bueno, en sí, lo que vamos a atender el día de hoy es una limpieza, una depuración general. Claro que vamos a utilizar plantas con acciones antipuraginosas, pero también vamos a utilizar plantas depurativas hepáticas, depurativos sanguíneos que es muy importante, demulcentes de la piel que son para que la piel nuevamente recobre pues su buen estado, su buen ver, ¿no? Que no se vea con alteraciones, con defectos. También vamos a utilizar plantas relajantes, toda en la misma formulación, ¿eh? Claro, como siempre, ponderamos una planta para iniciar, una combinación que siempre esta planta la incluimos para que acto de presencia de nuestra fórmula magistral, pero bueno, aquí atacamos todo junto, ¿no? Con la fórmula, pues son varias plantas, ¿no? Porque cada quien lleva su misión, lleva la manera de resolver para que todas en conjunto hagan sinergia y potencialicen el efecto pues que debe de tener una buena fórmula. Es lo que vamos a hacer, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender debidamente nuestra piel cuando hay un problema pues que aparece la comezón, el plurito, pues el picor intenso, ¿no? muy fuerte pero aparte pues el aspecto de la piel desmerece mucho, no se ve bien, le van quedando huellas, marcas, manchones, a veces oscuros, ¿no? Bueno, sabemos que la piel es un órgano de excreción, claro, los demás, por ejemplo, los pulmones también son de excreción, el intestino es de excreción, el sistema, el hígado, los riñones pero cuando no se dan abasto, cuando la verdad los tenemos muy atareados por, hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios o el ambiente, qué sé yo, de pronto pues se satura y el último recurso para depurar, para excretar, para limpiar el cuerpo pues es la piel pero ves, hay tantas substancias que le provocan picor, abultamiento, vejigas, bueno, entonces hay que apoyar, reactivar los demás órganos de excreción para que vengan en auxilio, en ayuda del órgano de excreción llamado piel, pues para que se aligiere el trabajo, ¿no? Entonces en la fórmula tenemos que utilizar una planta que depure directamente, ¿no? y que reactive la función renal, hepática, pulmonar, intestinal y esa planta se llama cordobal, una planta de gran poder, una planta excelente, endémica de nuestro país, o sea, que está disponible siempre, además de que va a depurar, va a reactivar, va a tonificar los órganos de excreción entre los cuales, claro, queremos incluir la piel, pues aparte elimina gérmenes como las bacterias o parásitos como las lombrices o protosuarios como las amibas, trae una limpieza también de esa fábula nociva, parásitos incorrectos, incómodos y así logramos exactamente muy buena acción con esta planta al tomarla, además también funciona para la persona que tiene diabetes ¿por qué? porque es hipoglucemiante tonifica el páncreas reactiva la función renal entonces si el problema es por diabetes de que nos dé comezón toda la piel porque ya se está presentando se avecina ojalá y no, claro una insuficiencia porque ese es el aviso ¿no? la comezón el aliento a amoníacal a substancia química bueno pues podemos nosotros ayudarnos mucho con el cordobán es un antiinflamatorio esto es una ventaja bastante favorable para que la piel no se inflame no enroquezca no enrojezca porque luego sentimos hormigueo quemazón aparte de la misma comezón y picor pues esa sensación quemante ¿no? porque se derrita la piel de tanto que está uno pasando las uñas por la piel llega el momento en que se lesiona se lastima se lacera y luego pues ese tipo de arañazos que nos damos rascándonos con desesperación pues perduran mucho imagínense si es en una parte visible pues la verdad es que el aspecto que va a dar va a ser realmente como de que fuimos agredidos y más bien pues nosotros nos estuvimos provocando todo eso bueno entonces eso es dentro de las acciones terapéuticas del cordobán también es bueno porque para las neoplasias o sea tumoraciones abultamientos cáncer pues también tiene una acción realmente muy positiva como coayuvante del tratamiento en contra de eso entonces hay que utilizar la cordobán también este contra el asma ya ven que la persona asmática primero siente la alergia luego pues el asma el ataque asmático ¿no? donde los bronquios no dejan transitar la oxigenación ese tipo de espasmo bueno el cordobán también actúa muy bien en ese sentido es broncodilatador para que apertura y permita que fluya el oxígeno porque pues en un ataque asmático la persona la verdad siente desfallecer por la falta de oxigenación bueno pues vamos a utilizarlo también en el caso de que así sea ¿no? si no no hay problema lo que va a hacer es fortalecer los pulmones porque pues está fortaleciendo los órganos de excreción entonces ahí nos conviene bastante utilizarlo entonces pues generalmente está indicado el cordobán incluso para la caída del cabello si se enjuaga uno el cuero cabelludo un pequeño pasaje de unos dos minutos no mucho para que penetre bien y bueno pues va a atacar si hay caspa tiña seborrea lo que sea que tenga de imperfección de alteración o de infección el cuero cabelludo pues lo atiende bastante bien los granos ¿verdad? salpullido giotes incluso acné incluso cuando hay padecimientos propios que provocan prurito como el sarampiol escarnatina hay que utilizarlo en compresas claro se toma ¿no? también para que en el interior estemos atacando la infección y por fuera pues lo que está provocando la imperfección de la piel que es el granito la comezón se puede uno bañar cuando son muy fuertes las comezones se puede uno bañar utilizando la planta a los pequeños también se les baña con esta planta si nada más se prepara lo de dos litros se le agrega una cubeta y ya la persona se puede bañar o el menor para atender la comezón intensa nada más que pues no se seca con toalla se sacude con la palma de las manos en un cuarto que no esté con corriente de aire ya que se absorbe y da muy buen resultado bueno vamos a escuchar a Freudlan que tiene comentarios interesantes acerca de la utilidad que le damos a esta planta excelente adelante y bienvenido te escuchamos gracias gracias buenos días efectivamente es una planta altamente funcional cuando se aporta con este propósito de recuperar la salud observamos su capacidad exactamente altamente depurativa altamente tonificante altamente protectora y es lo que nosotros buscamos en las plantas medicinales que nos proteja contra lesiones y riesgos que pueden ser inflamatorios e infecciosos y efectivamente bueno el cordobano es una de las plantas que favorecen mucho por ejemplo al sistema digestivo si usted está atravesando por procesos de estreñimiento tiene reacciones inflamatorias ya sea como gastritis colitis o incluso tiene acumulación de gases intestinales bueno el cordobano se recomienda exactamente para tratar todo este tipo de lesiones generalmente en su capacidad protectora se observa esa reacción a nivel hepático y es que cuando nosotros utilizamos el cordobano en forma de té experimentamos y observamos el efecto desintoxicante altamente desintoxicante del hígado ayuda a limpiar todas las paredes hepáticas ayuda a mejorar la fluidificación del líquido biliar mejora los procesos digestivos baja el riesgo inflamatorio y entonces observamos una importante capacidad para bajar de peso exactamente las personas que experimentan la desintoxicación hepática como resultado van a observar la pérdida de peso entonces ahí tenemos uno de los beneficios más potentes del cordobano se utiliza la hoja se utiliza el tallo en forma de té para tratar todo tipo de alteraciones incluso puede tratar las manchas en la piel exactamente por la acumulación del paño hepático que surge en algunos casos después del embarazo entonces ahí tenemos también un efecto benéfico del cordobano también observamos su capacidad antiinflamatoria ayuda a bajar la inflamación de los tejidos musculares muy susceptibles a ese riesgo que pueden ser pues exactamente en este caso los tendones los ligamentos inflamación en las articulaciones inflamación del torrente venoso y arterial que provoca ese hormigueo esa sensación de entumecimiento dolor exactamente por donde se recorre toda esa lesión inflamatoria y entonces podemos observar un potente efecto benéfico de bajar la inflamación de estos tejidos también fortalece el sistema inmunológico aquellas personas que sufren de riesgos infecciosos inflamatorios ya sea de las vías respiratorias de las vías digestivas de las vías urinarias pueden utilizar el cordobano para empezar a potencializar ese efecto ese efecto del sistema inmune como regenerador de los tejidos observamos un efecto benéfico sobre todo en las articulaciones permitiendo exactamente la activación y bajar la inflamación de la articulación entonces podemos utilizar el cordobano con este propósito aquellas personas que no han podido tratar la tos nerviosa sobre todo no es que esté relacionado con una lesión infecciosa sino cuando hay una alteración del sistema nervioso central un estado eufórico un estado de excitación bueno generalmente provocado por el estrés la angustia la desesperación o los estados intranquilos persiste una tos a nivel de la garganta que es difícil de tratar y de quitar bueno incluye el cordobano en su proceso de tratamiento para eliminar la tos y va a ver cómo empieza a disminuir dolor abdominal inflamación hinchazón aporta minerales para fortalecer los huesos también entonces ahí tenemos un efecto benéfico del cordobano también en el sistema urinario mejora la limpieza de las estructuras renales de las estructuras más bien urinarias incluso bajando la inflamación de la vejiga entonces ahí tenemos un beneficio más de el cordobano aquellas personas que tienen alteraciones ya sea por difícil cicatrización de heridas por ejemplo el pie diabético se recomienda que se haga un preparado de té y lave con este material antiséptico se vuelve un material antiséptico el cordobano y de esa forma empezamos a hacer la curación del pie diabético de la úlcera varicosa o incluso de las heridas de difícil cicatrización entonces tenemos muchos efectos benéficos del cordobano ya sea tomado aplicado en forma de cataplasmas en forma de fomentos en forma de lavados y va a ver cómo observa ese estado de beneficio de recuperar la salud con el cordobano Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos no se lo olvide proporcionarnos un correo a donde enviarle su fórmula cuando usted nos la solicite si requiere una fórmula con gusto la enviamos pero agradeceremos que nos proporcionen un correo a donde destinarla para que le llegue bien sin problemas bueno nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella pueda reenviar o pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea de una vez bueno entonces la dirección de la página para que lo considere es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico de la ciudad de méxico ubicado en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadrada de la farmacia parís anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en la villa tienda autorizada en calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación metro estación villa basílica anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda autorizada en tulancingo hidargo en esa bella ciudad está ubicada en la calle primero de mayo 212 calle primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando soto y cuauhtémoc cerca del banco santander anotamos el teléfono para más informes 775 974 23 57 775 974 23 57 tienda autorizada en zumpanco zumpanco estado de méxico ubicada en plaza juanel número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en el zahualcóyotl estado de méxico está ubicada en la vida adorfo lópez mateos número 379 avenida adorfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 color evolución a cuadro y media de la glorieta del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamatic anotamos el teléfono para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de un ensasado de 9 a 7 centro de asesoría herbolaria en la ciudad de méxico puente de alvarado está ubicada en la avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 por la tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y de algo metro revolución el teléfono lo anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 y también tienda autorizada en el paradero del metro zapata de la ciudad de méxico paradero del metro zapata no se lo olvide está ubicado en avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 repito paradero del metro zapata Corea Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora vamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula la fórmula herbal que es para el prurito o sea picazón de la piel cuando hay hormigueo o hay una irritación incómoda de la piel bueno provoca la necesidad de estarse rascando la zona afectada que vimos que a veces no es la zona propiamente afectada ¿no? como es como un reflejo ¿no? porque si tiene que ver con el sistema nervioso porque pues está ahí la situación manifestándose hay dolor o sensibilidad al frío o al calor enrojecimiento claro hay marcas de rascado hay abultamientos o manchas o ampollas puede estar la piel seca o agrietada manchas escamosas ásperas si no la tenemos con el tiempo la piel acaba siendo más gruesa y escamosa hay que tener cuidado ya tiene mal aspecto bueno entonces hagamos la fórmula que más bien es depurativa orgánica es para sentirse más ligero más fuerte más depurado pues significa sacar todo lo que está acumulado como sobrecarga al cuerpo ¿no? o sea estorbos ¿sí? vamos a depurar vamos a sacar todo ese material que no tiene nada que estar haciendo de nuestro organismo porque está causando ya mucho disturbio entonces es lo siguiente cordobán cuachalalate borraja licopodio natural pericón mollote otra vez cordobán cuachalalate borraja licopodio natural pericón mollote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se pueden aplicar compresas se nota un trapo que absorba como una toalla facial de esas pequeñas se aparta el té en un recipiente amplio como una jícara pues ahí estamos estando tibio se aplican este tipo de compresas que es colocar el trapo humedecido embebido en el té en la parte que está causando disturbio enrojecimiento comezón armillo y demás cuantas veces sea necesario se puede hacer ahora bien las cápsulas que vamos a utilizar brami con leucina sangregado amilasa con vinagrera cayena con lecitina nuevamente brami con leucina sangregado amilasa con vinagrera cayena con lecitina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el producto adicional del día el suplemento para fortalecimiento y como coadyuvante al tratamiento para anticiparse algún padecimiento que tenga que ver con gérmenes indeseables oportunistas virus, bacterias o demás para fortalecer nuestro organismo les doy el suplemento del día que es el ixil que contenga clorofila espirulina y pasto de trigo el ixil con clorofila espirulina y pasto de trigo la clave es 18-10 18-10 bueno se toma un vasito dosificador al levantarse y uno antes de acostarse dos veces al día es suficiente diariamente vasito dosificador al levantarse el contenido se toma y luego igual antes de acostarse hasta terminar un tratamiento que puede durar ocho días después de que ya aparecieron las imperfecciones en la piel o bien si es para fortalecimiento pues hasta acabar el contenido ¿verdad? del producto ver si se requiere más vamos a estar mencionando varios para fortalecimiento orgánico fortalecimiento de vías respiratorias y del sistema inmune bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo depurar nuestro organismo en general para que ese tipo de materiales sustancias que no han sido desechadas pues estén creando conflictos que acabar con eso para que también el sistema inmune pues se fortalezca porque de lo contrario pues no avanzamos en ese sentido necesitamos hacer mejoras alimenticias porque la mayoría de las ocasiones pues habrá que limpiar la sangre de substancias y materiales que ingerimos con la alimentación bueno iniciamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor soy la señora Graciela bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire mi estatura es de unos 50 y peso 50 kilos tengo 67 años está bien adelante tengo mucho dolor en el abdomen y las costas alrededor de todas mis costillas tengo muchos gases eructos ruidos en el estómago asco en la boca del estómago no me da hambre lo que logro comer me causa diarrea y a veces hago del baño pero muy delgadito y pedazos chiquitos sí tengo mucho cansancio sueño pesadez en mis ojos comezón y ardor agruras sí en la boca me salen manchas muy rojas con dolor y ardor y me hicieron una boca estudio de orina y sale que estoy arrojando sangre en la orina sí me dan bastantes calambres en las piernas tengo muy reseca mi piel me operaron de la vesícula me la quitaron y me quitaron un quiste del hígado sí y esos son ahorita mis problemas más grandes que siento ahorita por el dolor del estómago y todos esos padecimientos que tengo ahorita vamos a resolverlo no te preocupes por favor bueno con gusto con gusto vamos a hacer la fórmula apropiada vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos palomulato guayacol clavellina amarilla telacandón encino corteza también mangle rojo ahora sí está todo bueno palomulato guayacol clavellina amarilla telacandón encino mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con lo siguiente suplementos utilizamos espirulina calcio de coral hierro con quinúa omega 3 bacalao y salmón bueno esa viene junta es aceites de omega 3 bacalao y salmón bueno ahora menciono todo espirulina calcio de coral hierro con quinúa y aceites de omega 3 bacalao y salmón esos tres vienen juntos bueno de las cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días es para mi tía Carmen Vázquez ella es diabética dame sus datos ah este tiene 71 años 71 años si mide 1.55 si y pesa 65 kilos ahora si dime que tiene es diabética y si hipertensa de hecho el último hipertensa el último examen que le hicieron de azúcar tenía 280 si elevado así que más y este sufre de catarata y aparte lo que le está afectando mucho ahorita son unos maridos que le dan como tipo torbellinos unos dicen que es este ay es que no me acuerdo como le llaman también pero a la vez le da falta de circulación con si en los labios en la boca la boca se le pone amarga y los labios se le ponen así entumidos y como que los labios entumidos si ajá y se desespera y como que está un rato quietecita mientras le regresa la respiración y este si le falla también tiene falta de circulación en las piernas y este por lo mismo no siente mucha fuerza en los pies para apoyarlos igual cuando le duele mucho prefiere mejor estarse sentada de hecho le hicieron un examen donde según este andaba mal de los riñones por eso la falta de circulación si puede ser claro y también este está sufriendo de dolores debajo digamos de las costillas principalmente del izquierdo como un dolor fuerte agudo como si le estuvieran picando o golpeando debajo de las costillas si si que más básicamente lo que tiene bueno vamos a notar entonces el tratamiento que vamos a sugerir bueno entonces empezamos utilizamos vainas judías vamos a utilizar huásima pochote también jurema también hierba de la gracia de chichimeca fue lo siguiente entonces vainas judías huásima pochote jurema hierba de la gracia de chichimeca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos vamos anotando los que vamos a ocupar empezamos con azíbar entonces azíbar y a continuación calderona con vitaminas y minerales lisina acerola con vitamina c menciono de nuevo azíbar calderona con vitaminas y minerales lisina acerola con vitamina c bueno pues utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando el día de hoy del cordobán muy interesante la planta sobre todo el beneficio que obtenemos es de que pues es endémica que se da aquí en México se utiliza desde tiempos ancestrales se le conocía con el nombre igual que fuera clasificada da un frutito como una muy propio para alimento se recolecta pero bueno utilizamos nosotros las hojas la planta en general las flores para que tengamos este potentoso vegetal que tanto nos ayuda algunas personas pues utilizan cuando necesitan pues atender tonifican fortaleciendo el hígado los riñones los pulmones la piel sistema digestivo y dan muy buenos resultados bueno pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Florian Juárez muchas gracias por tu participación y me despido con una frase del Dalai Lama dijo así quien se transforma transforma el mundo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien que estén muy bien